El sireno está escondido. Cuando esté todo el mundo listo... El sireno está escondido y entonces al alcalde derecho va a aparecer el... ¿Dónde va a haber? El sireno. El merger, ¿no? El merger y cada... Echa bastante, ¿eh? Sin miedo. Echa bastante. Sí. Aquí, en la zona de los palos, ¿no? ¿Dónde está el palo? Si justo, alabas el palo. Alabas el palo. Más, 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 más. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. ¿Y tenemos por ahí la salsita, Paul? Sí, sí. Vamos a hacer muchas lecturas de esto, ¿no? Joder, esto sabe mucha fuerza, ¿eh? Y el vaso hay por ahí, está. Pero también por ahí el vaso, Paul. Bueno, ahí lo tenemos. Este es el sireno. Bueno. Estaba escondido. Y entonces ahora lo vamos a mezclar. Como veis, es un polo. Es un polo que es mitad carne y mitad pescado. ¿Eh? Que aparece y desaparece. Y ahora lo vamos a juntar con la salsa y lo vais a probar. Ese es... Bueno, que lo va a probar. Me lo juro el señor alcalde. Vamos, vamos. Primero. No, eso lo vamos a probar ya muchas veces. Pues la mesa, por lo menos, y luego... Entonces... Uno de los retos más importantes era hacer un recipiente con el sireno. Fijaos qué cosa más maravillosa lo lograron hacer nuestros colegas profesionales del Puerto Viejo. Maravilloso. Y entonces el sireno se mete dentro del ketchup vasco. Se presenta así. Y, Manol, ahí tienes el honor de ser el primero que pruebe el sireno. ¿Cómo vas, Manol? Te muestras un momentito que se vea el sireno. Porque el dedo este... Ah, así. Ahí. Perfecto. Un herín. Un herín. Está riquísimo. Está riquísimo. Yo comparto, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video.